¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, Marití Marita! ¡Silele! ¡Ay, Marití Marita! ¡Silele! Todo el mundo está bailando ¡Silele! Yo también lo sé bailar ¡Silele! Todo el mundo está bailando ¡Silele! Yo también lo sé bailar ¡Silele! Como bailan los demás, cerquita del río Iro, hay un bello caserío, que fue donde nací yo, y lo llaman Viro Viro. Hoy traemos un montaje que se llama Cami, que es de origen africano, que lo montamos en honor a toda nuestra ancestralidad africana. Y en la segunda parte de nuestra presentación ejecutaremos ritmos de la costa pacífica y de la costa caribe. Espero pasen una agradable tarde y la pasemos súper bien. Gracias, los dejo con Cami. Cami 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, y el aplauso fuerte para la agrupación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los vi todos concentraditos. Hay un tema, hay un tema. Hay un tema, bueno, mientras ustedes se van ubicando, ellos van a tocar un tema. ¿El niño cuántos años tiene? Cinco años y ya se dieron cuenta, ¿no? Bueno, nuevamente démosle un fuerte aplauso a los músicos de la Fundación Saracúa. Y ya se va a ver el tema. Y ya se va a tocar un tema, ¿no? Un tema, ¿no? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Bueno, muy bien, profesora, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, continuamos con una danza muy interesante, se llama Moña y es del Pacífico Norte. Gracias. Venimos para acá. Mi madre siempre me dijo, Paola, busca hombre de servicio, pero miren con lo que vine a dar, con este degenero y sin servicio. ¡Gracias. 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 Gracias por ver el video. Los hombres de hoy en día son como el algodón, no se conforman con una sino con un batallón. Venga comadre, la guayaba para buena debe ser medio pintona. La mujer para bonita no debe ser tan brincona. La mujer para bonita no debe ser medio pintona. Oiga compadre, déjenme decirle, todas las mujeres tienen en el pecho dos limones y dos cuartas más abajo, la Cueva de los Leones. Compadre, compadre, le presento a mi mujer, compadre, la hermosura de mujer, compadre. Hoy vengo a enamorar a mi mujer. Yo, compadre, si mi sangre fuera tinta y mi corazón un tintero, con la sangre de mis venas te escribiría, te quiero. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, ahora vamos con una danza de origen africano que se llama Olamala, que representa toda la fuerza, la tenacidad, la sensualidad de la mujer. Toda esa incidencia que hemos tenido las mujeres en la construcción de este país, toda esa fuerza que tenemos por dentro para sacar a nuestras familias adelante, es un homenaje a nuestras mujeres, se llama Olamala. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 La Jota Chocuana Y luego de esto Entonces viene el currulao Que el currulao es de la parte de Buenaventura Y esto es... Pacífico Sur ¡Fuerte el aplauso para la Fundación Saracúa! ¡Gracias! 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 Bueno y el aplauso El aplauso para la Fundación Saracúa Y la Jota Chocuana Bueno... Con esta nos despedimos Es una danza que nos gusta muchísimo Es la tonada madre del Pacífico Nos gustó mucho haber estado con ustedes Nosotros somos Saracúa Como lo dice el compañero, estamos radicados en Bogotá, en Bosa, pero nuestros chicos son de la costa Caribe, de la costa Pacífica, del Pacífico Norte, del Pacífico Sur, y tratamos de representar lo mejor posible la identidad de las comunidades afro, sus usos y costumbres. Bueno, profesora Leticia, y antes de que se vayan, démosle un fuerte aplauso a Saracúa, Fundación Saracúa. Gracias. 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 Muchas gracias por compartir esta cultura que está un poco retirada de nosotros, resulta que nosotros en Colombia tenemos al Grupo Nietzsche. Y yo tenía unos compañeros que también les decían los niches. Yo quisiera que de pronto alguno de ustedes me dijera de dónde viene esta palabra Nietzsche, que viene de Cali, de esta parte sur del Pacífico. ¿Quién puede hablarme de esta palabra Nietzsche? Bueno, de hecho, dentro de esta reivindicación de los derechos de las comunidades afro, aunque el Grupo Nietzsche es muy reconocido y no lo queremos todos, pero venimos impulsando desde hace algunos años utilizar la terminología correcta hacia las comunidades afroascendientes. Y Nietzsche no es una de ellas. Generalmente la gente nos suele decir Nietzsche, Morenito, Negrito, y son términos que realmente no debemos usar. El término correcto es una persona afrodescendiente una persona afro o pues nuestro nombre. Sin embargo, pues Nietzsche sigue siendo uno de los grupos emblemáticos que representa también muy bien todo lo que hemos trabajado como comunidad de Saúl. Bueno, profesora, muchísimas gracias por la aclaración, porque lo traigo a colación por cosas como esas. Cuando uno tiene amigos, amigos afros, entonces alguna vez alguien le dijo a una compañera, venga mona. Y entonces le digo, no, a mí acá me dice negra. Y para los afros es más digno que les digan a uno negro. Pero entonces me dice la profesora la palabra correcta es afrodescendientes. Y siempre lo he dicho, a la cama no te irás sin aprender algo más. Debole un fuerte aplauso a la Fundación Artística Saracúa de la Ciudad de Bogotá, el grupo que nos trajo a todos los músicos en vivo. Bueno, ¿yo dónde quedo en la foto? Me voy a ubicar por este lado. Por este lado. Aquí. Son pacientes para todo el Pacífico. No, 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 no. ¡Viva Tumaco! ¡Viva Tumaco! Tendremos a vivir esta gran fiesta y del carabal del fuego, ¡ay, viva Tumaco y su gente! ¡Que viva Tumaco! ¡Ay, oí! ¡Que viva Tumaco! ¡Ay, oí! ¡Que viva Tumaco! ¡Ay, oí! ¡Que viva Tumaco! ¡Que viva Tumaco! ¡Con el baile de las olas, con el flujo de la mar, esperamos que les guste nuestra fiesta popular! ¡Que viva Tumaco! ¡Ay, oí! ¡Que viva Tumaco! ¡Ay, oí! ¡Que viva Tumaco! ¡Ay, oí! ¡Que viva Tumaco! ¡Qué lindas son tus mujeres! ¡Se visten de mil colores, de perlas de calabares, hay de sueño y dulce cantares! ¡Que viva Tumaco! ¡Ay, oí! ¡Que viva Tumaco! ¡Ay, oí! ¡Que viva Tumaco! ¡Ay, oí! ¡Que viva Tumaco! Para mis hijos, Gina, Erné y Yoni Gracias.